Te la pongo ahí normal, ¿no? Sí. Mira, Bellano. ¿Cómo está Bellano? ¿Cómo está desayunando y cenando? Está muchísimo mejor. Ahora, en cuanto le ponemos la papilla, se pone a comer como está haciendo ahora, con muchas más ganas que hace unos días, que hace unos 10 días. Y además se la termina mucho antes. O sea, pasa a la media hora y ha arrasado con ella. Está con un apetite increíble, mucho mejor de ánimo. Y ya pasta, en el sitio donde pasa el día, en pasta, busca hierba, acaba también en heno picado que le ponemos. Y la verdad que de nuevo cambio. Está mucho mejor. Qué bocado, ¿no? Sí, claro. Luego rebañes todo lo que se hace. La pasa de nuevo cometa así a rebañar.